Con éxito se realizó la tercera versión de la Feria de Cultura Ciudadana, un espacio creado por el Gobierno Unidos Podemos para recordar que las buenas normas de educación nos ayudan a llevar una mejor convivencia. Toda ciudad que quiera salir adelante, que tenga más desarrollo, tiene que tener un buen nivel de cultura, que la gente aprenda a saludar, que no boten la basura en las calles. Durante el evento al que asistieron más de 2.500 personas entre población flotante y quienes se acercaron a los stand a recibir información, la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana coordinó la presentación de 15 muestras culturales y artísticas con la participación de universidades y colegios, cuyos integrantes reconocen la importancia del respeto y la tolerancia. Durante todo la tolerancia, el respeto, la convivencia contra unos y contra otros. Desde ya se inicia la organización de la cuarta versión de esta feria, que será a comienzos del mes de septiembre en el Centro Comercial Único.